Es el dinero, no llega a estar Más cerca de las cosas, se condenan a tu hogar Mira cómo te estás vestir, estás más solo De lo que tuviste ayer, de ser metido a todo Hablando lo que se fue, lejos animales De los monjes, de el cielo y el mar Para la ciudad donde nosotros No podemos estar Viviendo así, sin un amor Una razón, es nada bien Mira cómo estás, estás ansiante y descansando, te lo dejaste de ser, más abajo del hombro, más abajo de los pies. Llegamos visitando a los magnéticos dentro de ti, dibujando todas las magnéticas dentro de ti. Mira cómo será, se mueve el rey, y están aquí, y ahora se van mezclando más. ¡Gracias! ¡Gracias!